Chicos y chicas, os presento con todos ustedes al señor Juan Faro. Este hombre va a llegar a buen puerto. Acabo de empezar hoy un nuevo tratamiento con Jorge, que se llama autoemoterapia. Que es para los... lo voy a utilizar, se utiliza para muchas cosas, pero yo para los granitos que me están saliendo veranos en la espalda. Por la mala dieta, vamos. Por la mala dieta, vamos. Por la mala dieta, vamos. La puta dieta, eh, amigo Juan. La puta dieta. Pues la mala alimentación y demás. Yo la verdad es que soy de no tener granos, nunca he tenido. Pero me están saliendo en la parte braja. Persona alta, persona braja. Niño, brájate de ahí. Tranquilo, Juan. Eso también me pasa a mí. Yo me invento palabras, se me traban un montón de palabras. Es lo que tiene tener un montón de pelos de polla en la boca. Unos granitos y me hablaron de la autoemoterapia, que simplemente te sacan 5 mililitros de tu propia sangre, como si fuera una analítica, y te lo vuelven a inyectar en el mismo momento en el glúteo intramuscular. Y eso se ve que funciona. No sé, lo voy a hacer 5 semanas. Os lo contaré. Además, el que me hace también las limpiezas, Jorge, también hace este tipo de tratamientos. Me lo acabo de hacer. Lo que sí, al ser 5 mililitros, tengo el culo que me duele, que alucinas. Tranquilo, Juan. De otra cosa, igual no. Pero de pinchazos en el culo, tú manejas un poco. Confiamos en ti.